Desde hace un tiempito con el grupo que visitamos los enfermos en el Hospital Provincial, surgió esta iniciativa de poder brindar este curso de reanimación cardiomonar tan útil para cualquiera de nosotros. Y después Silvia, de la que hizo el pontífice de Puente. Y bueno, gracias a todo este grupo de la UNR, de la Facultad de Medicina, que han tenido esta bondad de venir a darlo. Ustedes que tienen una educación especial, sanitaria, salvar vidas, hacer el servicio de los demás, han venido a contagiarnos un poco. Bueno, ojalá que nosotros vamos a aprender algo. Yo hice una vez eso en la Criproja. Sí, ahí nos está siempre replicada, claramente. Y bueno, vi cuando lo hacía en la calle del hospital, con su capillana muchas veces, pero nunca lo pudo hacer. De todos modos, siempre viene bien repasar y aprenderlo, porque es algo muy, muy bonito, y yo sé de muchos casos que se han salvado vidas, porque ahí había una persona que había hecho este curso y se animó a ponerlo en práctica. Así que, bueno, aprovechemos mucho todo esto y desde ya, gracias a ustedes. Gracias, Rafael, por lo que hay en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes por realizar todo esto y a todos ustedes por venir, porque la verdad es que es sumamente importante, porque son técnicas tan simples, o sea, que lo podemos poner cualquiera, no sepan tener una cosa que se usa en medicina, anatomía, ni de nada. Son reparos que todos los podemos encontrar tranquilos y a la hora de que alguien le pase algo realmente ayudar y ayudar a que, primero, sobrevivir, y después, quede con sin secuelas o con pocas secuelas. Nosotros somos parte, yo soy Paterena, buenas noches, muchas gracias por venir. Somos parte del grupo de soporte vital de la facultad de medicina, porque teníamos a una secretaría que era la institución universitaria, que también no solo venimos a la comunidad, sino con nuestros compañeros de la facultad, también hacíamos actividades, con medicinas de salud, y bueno, con toda la gente que tenga ganas y un ratito para aprender y practicar, estamos más que beneficiosos de poder ayudar y de poder ir a más, no sé. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿qué soporte vital básico que es lo que vamos a hacer nosotros? Son todos aquellos conocimientos y técnicas que vamos a aprender hoy, y van a ver que son simples, sencillos y son seguros, para mantener a la persona que sufra algún incidente, con los signos vitales de la cosa, en un estado que cuando ven la ambulancia a reemplazarlos, a nosotros que estamos ayudando, puede hacerlo que sea más efectivo lo que ellos hagan. Nosotros siempre decimos, en medicina está la hora de oro, no sé si alguna serie de médicos, o no, si. ¿Se escucha? ¿Van a recibir? No, 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 no. No estoy acostumbrado ahí, en el entonces. Si no se escucha, digan, me lo acerco. Decía, nosotros tenemos medicina, no sé si alguno vio en una serie de médicos o algo, que es la hora de oro, que supuestamente es cuando se decide en trombillas que la persona sobrevive en lo que nosotros acá, decimos que son los 10 primeros minutos, entre que a una persona nos sucede algo, los 10 primeros minutos son vitales, para que nosotros lo ayudemos. Entonces, por ahí, nosotros tenemos las venas ya, que llamamos de la ambulancia, pero de esos 10 minutos, se comen un montón hasta que viene la ambulancia. Entonces, si nosotros nos capacitamos e implementamos lo que vamos a ver hoy, nos vamos a ayudar sobremanera, para que puedan tener una mejor sobrevida. Soporte Vigilagrazo contiene dos pilares, dos grandes partidos. Lo que es animación cardiopulmonar, que nos vamos a ver primero, que son RCP, y la desobstricción de la vía aérea, que es en el caso, por ejemplo, que estemos comiendo ir a un lado, y nos va al otro tubito, la coma, y no podemos respirar, o no se dificulta mucho. Eso, vamos a estar dando las dos técnicas hoy, y van a practicarme, así que espero que se haya muy bien cómodos para practicar. Bueno, empezamos con el RCP. Nosotros, pongamos un ejemplo. Vamos caminando, salimos del superfocado, salimos de acá, vamos por la vereda, y vemos que una persona delante nuestro, se cae. Lo primero que tenemos que ver, si bien nosotros queremos ayudar a la persona, es que no haya nada en el ambiente que pueda lastimarnos a nosotros. O sea, que la escena se asegura. Nosotros vivimos en cuatro pasos. El primero es asegurar la escena. Ver que el alrededor no nos pueda lastimar a nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Con nuestros sentidos. Vemos, porque puede caerse en la vereda, pero puede caerse en la calle, entonces vemos que nos pasan autos, a la hora de acercarnos y ayudar, escuchamos, si no hay un tiroteo, si no hay gente violenta, si no hay algo que nos pueda daría, no le puse a la hora de gas, porque eso pasa desde que hay pérdice de gas y la persona pierde la conciencia y nosotros nos queremos ayudar y terminamos nosotros también perjudicando. Entonces, si vemos que algo de eso pasa, si escuchamos tiroteo, si escuchamos caer en pleno, si no leemos gas, o si hay incendios, si hay inundaciones, no es que decimos, bueno, lo siento mucho, o no, tendríamos que llamar a aquellos que hagan que el escenario seguro. Por ejemplo, hay un incendio, aquí lo llamamos a los bomberos, si hay personas violentas, llamamos a la policía, pero nosotros no nos ponemos en peligro, porque si no serían dos víctimas y la ambulancia es del barrio. Entonces, sería el doble de recursos, pero eso es difícil. Bueno, una vez que se asegura, sí, que vemos que no hay nada que nos pueda poner en riesgo, sí, nos acercamos a la persona. en el segundo paso. Entonces, ahí sería el segundo paso. el segundo paso, ¿qué sería? Ver, acérquense si quieres, y si tiene alguna duda, ¿quieres hacerla? ¿tú? Sí, lo voy a ir, tan mal. Ahora, ustedes lo ven, y después, nos vivimos en grupitos, y si les queda alguna duda, si no lo ven, pregunten, no tengan miedo, no tengan un problema. ¿sabá? Es ver si la persona está o no inconsciente. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Hay dos estímulos. Uno que es doloroso. Si ustedes se tocan, hay un músculo que une el cuello con el hombro. Se tocan acá y apriétenselo fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. De ahí hasta cuando les dolió, más fuerte es que se les tiene que apretar. ¿Por qué? Porque si la cosa está desnachada, la tienen que apretar con el hombro. Y además, gritarle a todo pulmón, sin miedo, sin nada, a tanto el hombro. ¿Por qué? Porque puede tener una dificultad auditiva o una disminución auditiva y le gritamos en un avión que no escucha. Entonces... Señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Así. Gritarle, sin total, si está desnachado por alguna u otra situación, se va a decir que a veces sí, escucha. No te va a ser tan... Dejá de gritar. Claro. Dejá de gritar. Dejá de gritar. Ahí vemos. Si responde, no está teniendo lo de, asumimos que es un infarto. Ahora, si no responde, es cuando nosotros asumimos que puede llegar a tener un infarto. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que llamar al sistema de emergencias. ¿Alguien sabe el teléfono del sistema de emergencias? ... Sí? Sí? Ciento siente. Exacto. Ciento siente. Pero no, ¿vos? Si estamos nosotros solos, nos llamamos, ponemos pediendo voz y seguimos haciendo el paso de fin. Pero si no, tenemos que determinar a una persona que la llame. Porque muchas solamos decir, llamen a un pedido o llamen a la policía. Y nadie llama, o llama un montón de gente. Entonces es mejor decir, por ejemplo, vos me matís a la nota, llamá de 100 a 100. Muy bien. Entonces, esa persona ya se siente que está involucrada y que tiene que ayudarla. ¿Qué le vamos a decir al 107 o a la persona que llame el 107? Hay datos sobre la persona a la que estamos ayudando y datos sobre los alrededores. Sobre la persona. Sexo, una edad aproximada y que está inconsciente. Decir esa palabra, inconsciente, no desmayado, no descompuesto. Y que no responde. No desmayado, no descompuesto porque por ahí a los que están tomando la llamada piensen que es otra cosa. Que no es tan severo como lo que está sucediendo. Entonces, recordar que es la palabra inconsciente y además de llegar a que no me explico. Está inconsciente y no responde. Entonces, eso es de parte de la persona. Ahora, del lugar va a ser la dirección, si se tiene la dirección exacta y calles de referencia o lugares de referencia. Y el número de teléfono para el que estamos llamando. ¿Por qué? Porque hay veces que se corta la llamada y no tienen como... No, no hay identificador de llamada en el 107. Así que no van a saber a dónde, de quién está hablando y de dónde ni nada. Entonces, eso es el otro dato. Edad aproximada, sexo, persona y que está inconsciente. Que no responde a dientes. Muy bien, el número y la dirección. Pantá. Una vez que la persona que la llamó a... Después hay que ver que las personas ya ven. Nos ponemos a hacer las compresiones que es lo más importante. Entonces. ¿Qué buscamos a la hora de hacer compresiones? Estar como adulto. Por ahí que ponerse tan cerca de la persona. Arqueamos la espalda y estamos haciendo más esfuerzo con los brazos. Nosotros siempre decimos que se tiene igualar una distancia lo suficiente para que la fuerza salga de la columna. No de los hombros. Porque sale de los hombros y los brazos nos cansamos más rápido. Entonces, menos tiempo y son menos útiles los compresiones que pasamos y valen. Entonces, nos ponemos... Voy a ponerte el costado, sí. Pero ponemos... La posición del cuerpo. Bueno, bueno. Ponete. De este costado. Así también yo. No, 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 no. Ponemos una rodilla a la altura del hombro de la persona. Y la otra a la altura de nuestra cadena. Sería que para nosotros nos quede todo. La columna está cerca y nos tiramos sobre la persona para la balanza. Buscamos dos puntos de referencia. Y de esos dos puntos vamos a ver. El punto de arriba es el huequito este que hay en la base del pollo. El punto de arriba es el punto de arriba es el punto de arriba. Y abajo la unión de las costillas. Buscan más o menos la unión de las costillas. Y de ahí. De ahí el punto medio. ¿Cómo lo buscamos uno de los otros? El dedo me dice que va a quedar sobre el huequito. Y el pulgar hace el ombligo. Y aquí está entre las costillas. Y donde se usan los dos en el medio. Buscan, por ejemplo, este es su huequito. Y acá es la unión de las costillas. Miren acá. Acá. Y acá. Un minuto por el medio. Y ahí. Sin levantar esta mano que está cercana al cuello. Pongo la otra mano en ese lugar. ¿En dónde lo pongo? En el esternón. En el hueso este durito que tenemos acá. ¿Y qué parte pongo de la mano? Este. El talón de la mano. Que es más duro. Así. ¿Ven? Que él no tiene apoyado toda la mano. Sobre el pecho del genio. Es más, si se apoyan el talón de la mano van a sentir como que parece como que calza justo. Como que es el lugar perfecto para poder hacer la conversión. El lugar de la mano, bien de costado. Si lo apoyan en su pecho van a sentir como que justo está la tendidura para poder apoyar el talón de la mano. De costado, obviamente. Si lo apoyamos así, no lo estaríamos sintiendo. Si lo apoyan de costado de la mano, así como lo hacen, muy bien. Ahí van a sentir que está. Es un hueso muy duro que protege el corazón y otra. Pero ahí es donde nosotros vamos a tener que ejercer la fuerza. ¿No? Es un hueso muy duro. Exacto. ¿Cómo es? Eh, ahí, con la otra mano, entrelazamos los dedos, así. Y eso también nos va a ayudar a, con la mano que tenemos arriba, 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 tira para atrás. El resto de la palma de los dedos, con la palma de la mano y los dedos y que tiene solamente el talón. Bueno, ya. Bueno, entonces, tenemos atomada roja de la mano. Todo tiene que quedar recto. Los codos no tienen que flexionarse en ningún momento. Entonces, tienen que estar trabados. Entonces, ¿cómo nos vamos a contar si está trabado? Si está trabado, la parte interna del codo, queda para delante, o sea, no queda, no queda así, queda bien para delante, exacto. Y, nuestros hombros tienen que estar a la altura, a la mitad del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos y vemos para el costado, no tenemos que variar la nariz o la cara de la bolsa, sino que vemos más la oreja, la oreja que está del otro lado. Ahora, bien, bueno, y ahí empezamos con la cadera, la cadera tiene también un poquito de la cintura y sacan un poco de la cadera. Eso también es fácil que nos tenga irritado sobre los hombros y ayude más a que sea la cintura la que haga todo, o el movimiento, o sería como debajo. Bueno, y empezamos con las compresiones. ¿Cómo tienen que ser las compresiones? Las compresiones tienen que ser rítmicas, tienen que ser de cien a cintura vistas por minuto. ¿Cómo sabemos nosotros cómo los contamos? O no, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis. Hay un montón de, no sé, la marcha de San Lorenzo... O sea, que es así, ¿no? Sí, 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 sí. La marcha impecable que está, entonces, en la hora de la balanza... Lo importante es que sea ese ritmo. Tienen que hundir aproximadamente cintos centímetros, es un tercio del pecho de la persona. O sea, tienen que ser próspero. ¿Para qué? Para que todo el corazón saque la sangre que tiene adentro y pueda circular por el resto del organismo, y los órganos muy importantes que sigan a un ciclo. Que serían, ¿por qué estamos haciendo las compresiones? Para reemplazar lo que el corazón no está haciendo. No está latiendo, no está sacando la sangre. No, no está bombia. No está bomba. No está bomba. ¿Para qué? No está bomba. Ah, y es por donde hay esta también. Es por donde hay esta también. Es por donde hay esta también. Y es muy importante. Darle tiempo a la descompresión, a que el pecho se expanda. No hacerlo tan rápido que tengamos el corazón totalmente comprimido todo el tiempo, porque no se puede rellenar esa sangre. Y al TIEMPO, la descompresión, de vuelta al pecho, no tenemos que levantar las manos porque perdemos el punto de referencia entonces siempre talón de la mano apoyado permitimos el movimiento después cuando lo practiquen van a ver que es fácil y no es tanta ciencia como parece por ahí explicado el mismo cuerpo al hacer el movimiento de bófila permite solo la la descompresión ¿hasta cuándo se hace? las compresiones ¿hasta cuándo se hace? nosotros llamamos la ambulancia hasta que llega la ambulancia y el médico de la ambulancia nos dice terma el plazo, salí hasta que alguien de la comunidad también sepa y diga estamos haciendo un rato cada uno y bueno que la escena se aburre segura eso hay que tenerlo también nosotros por ahí nos enfrascamos tanto en la ayuda que quizás en el momento no pasaba nada pero no sé viene gente es que, no sé, los familiares o los violentos o algo así nos tienen lastimadas a nosotros y bueno nosotros queremos ayudar pero tampoco queremos ser víctimas de nada eh bueno, ¿hasta qué? descansamos eso es reón a veces estamos en lugares donde no hay fácil acceso por el sistema de salud o no llega la ambulancia y nosotros somos humanos y nos transamos así que ¿alguna duda? no señales tres, cuatro pasos vamos a ver si nos repasamos genial primero vemos que alguien se cara vemos que la escena se asegura hasta que no nos da ni a nosotros segundo vemos si está consciente o inconsciente ¿cómo lo, cómo sabemos si está consciente o inconsciente? en el grito en el grito y en el grito pueden hacerlo al mismo tiempo bien más les recomendamos que no hayan tercero si vemos que está que está inconsciente llamamos al ciento siete y empezamos con la conversión fantástico haréis cinco muñecos y vamos a practicar nos vamos a juntar en grupitos sí 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 hay algo que nos diga pero esto no para no hay siempre estar consciente del alrededor un día no, no mientras podamos hacerlo lo hacemos si nos empezamos a cansar quizás bueno sí ojalá seguimos en un punto todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a ir reemplazando pero nosotros preferimos que siga que sea aunque nos canse como que no juega pero estamos salvando la vida a la persona entonces por ahí y sí te va a doler el cuerpo por un par de días pero pero salgaste la persona y la pregunta hacemos todo esto cuando está inconsciente inconsciente y si está consciente ya ahí tenemos que ver causas por las cuales se puede haber desmayado se puede haber caído si vemos que es importante llamar a la ambulancia eh la llamamos igual pero no va a ser hola no va a ser no va a ser la misma la urgencia con la que nos manda ahora sí ah ahora sí no va a ser la misma la urgencia con la que la ambulancia sea mandada hacia nosotros no hacemos eso no no porque el corazón lo largo entonces lo que hacemos esto es para el corazón que no la atendan cuando no olviden cuando no olviden cuando no olviden y no responden a lo de esto empezamos a hacer todo esto bueno ahora sí vamos a practicar así que levántense acérdense y cualquiera chico grande que nos tenga buena nos vamos a separar no hay grupos así es más grupo Vamos a parar, vamos a practicar todos. Gracias. Gracias. Hasta que llegue la ambulancia. Hasta que llegue la ambulancia. Y los bracitos así bien lupitos y así bien lupitos. Vamos acá. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido. Lo primero que hacemos es ver que la escena se asegura. Que nada de lo que la persona esté rodeándolo nos dañe. Autos, gas, nafta, no sé, personas violentas. A lo mejor esta persona, esta persona que está acompañada de su marido, un marido grandote, hay que tener cuidado. Porque nos puede gastar una piña y nos tumba. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Bien. Bueno, una vez que vemos que la escena se asegura, nos atacamos a la persona y vemos si realmente está inconsciente. Les aplicamos los estímulos dolorosos y verbal. Acuérdense, el doloroso es acá, en la mitad del cuello. Ahí, miren, en forma de pinza. Bien. ¿Fuerte, fuerte? Sí. Sí, duele cuando te lo hace otro yo y no me lo puedo hacer en el otro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí. Bien. Bien. Bueno, nos ubicamos, nosotros cómodos, y le editamos el ámbito oído fuerte. Al mismo tiempo que apretamos. Señor, me escucha, señor, me escucha. Fuerte, porque si la persona está inconsciente, está desmayada, no nos va a escuchar. Entonces, después, si vemos que la persona no nos responde, no se queja, no se lamenta, nada, vemos y respira. Le podemos poner la mano o mirarle el pecho a ver si se mueve. O la panza, a ver si se le mueve la panza cuando respira. Si no respira, entonces llamamos a la emergencia, llamamos a la ambulancia. Le llamamos siempre al 107. Es importante llamar al 107, porque el 107 viene más rápido. Nosotros podemos llamar también a la policía. Bueno, más o menos. ¿Podemos? Sí, más o menos. La policía llama al 107. La policía llama al 107 y en ese instante nosotros perdemos tiempo. Entonces es importante llamar al 107 directamente. Directamente. Y te atiende alguien que sabe más de emergencia que la policía. Te va a ayudar, te puede ayudar, en cualquier caso. Bien, ¿qué le decimos al 107? Por ejemplo, este es un hombre de 40 años y estamos acá en la iglesia. Bueno, hombre de 40 años, inconsciente, no respira. Si le decimos no respira, van a venir mucho más rápido. Que no respira, estamos en la puerta de la iglesia y, bueno, no me acuerdo bien la dirección, le dicen las calles. Bien, una vez que hicimos eso, nos ponemos con las compresiones. Nos ponemos nosotros cómodos. Una pierna a la altura de la panza. Con unos números que nos queden las piernas abiertas. Como les queden más. Bien, nos ponemos así. Y le buscamos el huequito. Tóquenselo. ¿Se sienten? Bien arriba del duro. Y acá la unión de las costillas. Pueden hacer así. Ahí. Buscamos. Y ahí, la mitad de eso, podemos poner cualquier dedo. A mí me queda más fuerte. La mitad. Ahí ponemos una mano. Esa es la parte más dura. Claro, en el externo, que sería el huesito este duro que está acá. Ese sí es el huesito. Que protege los otros órganos. Claro, con las costillas. Bueno. Ahí apoyamos la parte. La apoyamos. La abrazamos con la otra. Y nos tiramos bien arriba. El hombro nuestro tiene que dar la altura de la nariz. Ringo al brazo. Porque si no, vamos a hacer mucha fuerza con los brazos y nos vamos a arreglar. Y los brazos bien duros. Esto para adelante. Estiramos. Y mil uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tien. 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 Lone. Dos. Tien. 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 Y tratar de no levantar la mano. Bueno, eso hay que hacerlo hasta que llegue la ambulancia. Hasta que llegue la ambulancia o que otra persona me diga, mira, yo sé hacer RCP, no es tu rango. Si te dicen eso, vos le decís, bueno, ponete ahí. Y automáticamente. Y automáticamente no perdemos nada de tiempo. Sí, para no perder tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo viste el ACV? Sí. ¿Cómo te das cuenta? No te podés dar cuenta vos, ¿no? Pero esto te sirve igual. ¿Sirve eso? Sí, si la persona deja de respirar, o está inconsciente, vos haces esto para todo. ¿Por qué? Sí, y después el médico que llegue se va a encargar de determinar si es un ACV o qué es lo que le pasa. Estamos en el límite. Claro. El tema es que está inconsciente y no respira. Inconsciente y no respira, muy bien. Bien. Bueno, hacemos las compresiones hasta que llegue el sistema de emergencia. Pero, ojo, por ejemplo, estamos acá adentro. El sistema de emergencia llega a la puerta. Yo no paro hasta que el sistema de emergencia llegue. Hasta que te repase. Hasta que esté ahí y me diga, bueno, corre. Ahí, que me corre. Si no, no. Bien. Después de eso, o sea, si el lugar se vuelve inseguro, por ejemplo, viene un familiar, nos quiere pegar, ahí nos tenemos que retirar. Porque si no, vamos a hacer dolor, que vamos a estar lastimados y ya vamos a hacer la ambulancia. Y, bueno, si la cena se vuelve insegura, o si, en el peor de los casos, nos cansamos. Que ahora van a ver que cansa, o que te rompen las rodillas. Así que, acá hay una almohadita. Bueno. ¿Quién quiere pasar primero? Esa vida. Bueno, para ver, ahora. Primero la escena. Está saliendo de misa, a esta hora, una persona que va como siempre a la iglesia, se desmaya. O se cae en el suelo. Lo primero que hay que ver es si es un lugar seguro. Se cae en la vereda. Bien. ¿Es un lugar seguro o no? Si es un lugar seguro hay que determinar, si es un lugar seguro. Bueno, yo te di una escena, decime si es seguro o no. ¿En la iglesia? En la iglesia saliendo, estás en la vereda. Yo creo que es seguro. Es seguro, bien. Si no se puede enviar, es que te puedan pegar, es seguro. Bien, ¿qué haces ahora? Bueno, lo que voy a determinar es si estás consciente o no. Sí, no me explico, a cero. Ah. Lo importante es que te salga. Lo importante es que te salga más difícil. Ahí está. Acuérdate que es un poquito más alto. Acá, ahí. Sí, preguntarle si te escucha. Escucha. Más fuerte. Escucha. Escucha. Muy bien. Ahí está. Y si respira. Si respira. Bien. Lo respira. Lo respira. ¿Qué haces? Llamo al ambulante. Llamo al CIES. Al CIES. ¿Qué número es? 107. Hoy le pido a alguien que lo llame. Bueno, pedíle a alguno de tus compañeras. Vengan más a casa. A ver, usted llame el 107. No, es que es muy importante eso. Es importante. Es importante que otra persona llame mientras uno empieza. Claro. Pero, ¿y qué le dirías a ella, así rápido? Que llame el 107, que es una persona de 40 años, por ejemplo, que es mujer y que no respira. Bien. Y que está inconsciente. Que está inconsciente. Bien. Y el lugar de referencia donde fuera. En ese caso, el LL y el 9G. Bien. ¿Cómo te pones vos? Una rodilla acá, en la altura del hombro y otra en la altura de la pata. Bien. Y ahora las manos. Las manos, así. Así. ¿Y qué parte vas a poner? Eso. Ahí. Ahí. Bueno, yo tengo un problema del brazo. No lo puedo estirar directamente. El otro trabal, vos en el otro. Si, ¿no? Está acá. Ahí. Sí. Así. 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 Y ahora, conmigo, 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 conmigo. Es muy cansador. Es muy cansador. Dale. ¿Fue 30? Un poquito más fuerte. Fuerte, no rápida. Y lo que nosotros buscamos con esto es el brazo. Sí. Sí. No, el brazo. No, incluso hay una diferencia grande cuando uno puede estirar el brazo, cuando no. No, si hace fuerza con todo el cuerpo y con el otro hace fuerza con el brazo. Te queremos preguntar una cosa. Primero, acá no se toca el tema de oxigenarlo. No. ¿Por qué no lo tocamos? A ver. Las nuevas guías, después de varios estudios, demostraron que la oxigenación, salvo que esté hecha por un profesional, por una persona muy capacitada en esto, no hay una ventaja sobre las compresiones solas. Además, hay otro tema. El tema de la bioseguridad. Una persona que quizá esté en un estado de esto, claro, puede llegar a haber alguna transmisión o alguna persona se impresiona y no quiere hacerle respiración y está en todo su derecho, obviamente. Entonces, la gente no puede estar todo el tiempo con una máscara. Viene máscara que se llama Mácaras, porque Mácaras, que sirve para eso. Pero no todo el mundo, no son accesibles ni económicamente. Y la otra pregunta. Sí. Porque acá dicen que cesa la respiración. Yo pregunto, ¿no buscan lácteos centrales? Otro tema también. Sí, eso no lo hablamos. Nosotros esto lo estamos viendo, lo más básico. Lo básico para la gente que no conozca. ¿Por qué? Porque en una situación de esa, uno se pone nervioso, es difícil encontrar los pulsos si uno no tiene la práctica, obviamente. Entonces, con ciertos, con el estímulo que nosotros le hacemos, más cosas que vemos, es suficiente para decir que la persona está en un paro. Para poder reconocerla. Muchas gracias. No, por favor.